Me gustaría que hablemos de un tema. Si podemos hacer un poquito, bajar el... A ver, dejar de hablar, es posible. Quiero compartir con ustedes unos versículos que para mí fueron muy hermosos, muy conocidos, pero esta semana me han hecho muy bien. Por favor, si hacemos silencio, a las chicas que están ahí atrás también, a ver. Por favor, silencio. Gracias. Si alguien tiene que hablar algo, que vaya afuera. Digo que quiero hablar sobre tres pasajes que me hicieron nuevamente pensar mucho esta semana. Son tan conocidos y tan tremendos que no sé si me animo a decir mucho. Por eso quiero leerlos y que los leamos juntos. Porque estos pasajes hablan acerca de Jesús. Por eso el tema de hoy, no sé cómo ponerle, le pongo Cristo. Jesús, Jesús. El primer pasaje, no sé si ustedes lo ven allí, pero ustedes tienen Biblia. No, me salió la letra muy grande, muy chiquitita allí. Así que, para los que son chicatos como yo, no deben ver nada. Pero por favor, si podemos buscar en nuestras Biblias, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Primero quisiera que lo leamos, miremoslo juntos. Es un pasaje muy conocido. Muchísimos de nosotros lo sabemos de memoria. Es tan tremendo este pasaje de la Escritura. A ver si lo leemos en voz alta, ¿qué les parece? Juntos, haya, pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Como es tan conocido este pasaje, les voy a pedir que charlen un poquitito. ¿Qué les parece el pasaje? ¿Qué cosa les llama más la atención de este pasaje? No porque lo sepamos de memoria, no porque lo hayamos visto tantas veces, nos deja de impresionar lo que está dicho aquí en este pasaje. Así que les voy a pedir dos o tres minutos para mirarlo un poquitito. Mírenlo un poquitito y comentenle al que está al lado, qué les llama más la atención de estos versículos. Y no veo bien. Oh Dios, gracias Señor. Gracias. Bueno, no sé si miraron un poquitito. Muchas veces me siento tentado a hablar sobre algunos pasajes de la escritura y no me animo. Son demasiado suculentos y uno puede expresar apenas algunas cositas. Por eso dije que charlen entre ustedes. Yo voy a tirar algunas cositas que me llamaron la atención a mí. Sí, cositas digo, porque frente a esto, esto es la encarnación. Dios se encarnó. Él vivió en el poder del Espíritu Santo, murió por nosotros, recibí todos los muertos y ascendió a los cielos y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. La primera cosita que yo marqué allí, no me di cuenta, estaba muy chiquita la letra, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir, esto me llamó la atención, ¿no? Habría mucho para charlar. Yo quiero puntualizar algunas cosas. Esta actitud, este pensamiento, ocúpense de esto, ocúpense de esto, hagan ustedes este sentir. Dice que hubo también en Cristo Jesús, y ahí nos cuenta acerca de lo que Él hizo, el cual siendo en forma de Dios. Y allí yo resalté, siendo en forma de Dios. Eso habla de la preexistencia de Jesús. Él es Dios. Él era Dios y Él es Dios. Está ahí al lado de ese pasaje de Juan, ¿no? El principio era el verbo, el verbo, el verbo es Cristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. La condición de Dios. El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que se debe retener, sino que se despojó a sí mismo. Dicho de otra manera, no dejó... Acá hay un problema que ha tenido la Iglesia a través de los siglos, al principio, pensando que Dios se disfrazó de hombre o que Dios dejó su condición de Dios y fue hombre. Es toda una historia muy tremenda que la Iglesia tuvo que discutir hasta que aparecieron los credos para decir que Cristo es Dios y es hombre. Es a la vez Dios y es a la vez hombre. Hubo mucha discusión en un momento dado cuando empezaron a pensar la gente acerca de esto tan tremendo que habían descubierto acerca del Señor. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pero alguien dijo que no se despojó a sí mismo de sí mismo. Un poco difícil esa frase, ¿no? No se despojó a sí mismo de sí mismo. Es difícil la frase. Es algo así como no dejó su condición de Dios. La dejó y se hizo hombre y luego volvió a tomarla. Él se despojó de algunos atributos fundamentales. Se privó de algunos atributos muy tremendos. Por ejemplo, la omnipresencia. Él se hizo hombre. Ahora quiero decir algo más acerca de esto de que hizo hombre. Porque él dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él se anonadó. Se hizo nada. Se hizo como uno de nosotros. Se identificó con nosotros. Dejó de ser omnipresente. ¿Entienden esto, no es cierto? Dios tiene algunos atributos que pertenecen a Él que no nos puede comunicar a nosotros. Ustedes saben, hay atributos que se llaman atributos de Dios a sus cualidades. Algunas no las puede comunicar, pero otras no las puede comunicar. Las comunicables son la santidad. ¿Cuáles son las comunicables? ¿Qué nos puede comunicar Dios? ¿O qué nos puede dar de su esencia a nosotros? Por ejemplo, su amor. Bueno, la fe, dice aquí, está bien. Su misericordia. Su bondad. Mansedumbre. Dominio propio. Paciencia. Paciencia. Pero Él no nos puede comunicar su omnipresencia. Dios es omnipresente. Es decir, Él está en todas partes a la vez. Esto es una cosa que no nos entra en la cabeza, ¿no? Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Nada hay que no sepa. Él es eterno. Algo de su eternidad nos ha comunicado, pero eternidad es sin principio y sin fin. Nosotros tenemos principio, pero en Cristo Él nos da de algo de su eternidad. Él se privó de algunos de esos atributos, y puedo decirlo así como su omnipresencia, porque tomó un cuerpo. También se privó de su omnisciencia, porque se hizo hombre y dependió en todo de Dios, del Espíritu Santo. No obstante, nunca dejó de ser Dios, sino que agregó a su Deidad la humanidad. Yo sé que estoy tocando un tema, a mí no me gusta tocar temas que están en el borde, porque cuando hablamos de Dios, hay que sacarse el sombrero, hay que, no sé, hay que tirarse al piso, y por ahí nos podemos equivocar, ¿no? Pero Él se hizo semejante a los hombres. ¿Por qué dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás? Pero unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Él es demasiado grande, demasiado luminoso, para que nuestra debilidad humana lo pueda percibir. Entonces, se puso a nuestro alcance y se hizo hombre. Ahí dice que tomando forma de siervo, primero dice, ¿no? Al revés, es decir, que se humilló. Ahí hay una escala de humillación en lo que leemos aquí. Se humilló. Al revés que el primer Adán, ustedes saben que se le dice a Jesús el postrer Adán. Al revés del primer Adán que cayó en la tentación con su esposa de querer ser Dios. cuando el diablo le dijo comé de ese fruto vas a ver que vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Él se humilló sabiéndolo todo, siendo todo, siendo Él todo, todo. Se humilló tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Esta frase es tremenda. Hay muchos seres en el universo. Muchos seres. Algunas veces hemos hablado de esto, ¿no? Hay estas seres que ni sabemos cómo describirlos. Sí, sabemos que hay ángeles pero no sabemos bien cómo son ángeles. Son enviados de Dios. Son seres distintos a nosotros. Parece que vuelan. ¿Qué sé yo? No sabemos. Son distintos a nosotros. Hay arcángeles. Es decir, que hay autoridad en toda una cadena de autoridad entre los otros seres que son los ángeles. También hay ángeles caídos. Están los demonios. Después vemos que hay en la Biblia encontramos que hay querubines, que hay serafines. Así hacemos, ¿no? Parece que los serafines son seres que decimos son flamigios, o sea, que arden constantemente de pasión por Dios. Aparecen allí en Isaías 6, ¿no? Esos serafines que arden por Dios y cantan y adoran porque ellos ven a Dios y se ve que eso hasta le ha comunicado a ellos esa pasión por Dios. ¿Qué serán ellos? Dicen que tienen 6 alas, con 2 hacen esto, con 2 hacen lo otro, con 2 hacen lo otro. Después en Apocalipsis aparecen seres vivientes llenos de ojos. ¿Qué es esto? Es raro, ojo por fuera, por dentro. Algunos dicen que por dentro porque tienen como alas. Es decir, hablan de su conocimiento, de su visión. Pero son raros, son seres distintos. Sin embargo, Dios, esos son los que sabemos algo. Después uno sabe, sabe algo de lo que hay en la creación. Hay una cantidad de seres en la creación distinto a nosotros, ¿no? Hay pajaritas, yo a veces en bromo contando algunos chistes porque a veces nos acostumbramos a ver a los animales. Son una perfección, cada animalito, una vez hablé de un mosquito, no sé si alguien se acordó, se acuerda cuando hablé del mosquito, ¿no? Para hacer una descripción de una computadora impresionante que es un mosquito, no todo lo que hace un mosquito. Y así como eso, en lo micro, en lo macro, hay tantos seres tan distintos, tan grandes, que el hombre está destruyendo, no sé cuántos por día se están muriendo en esta época, desapareciendo especies, ¿no? Pero hay mucha, mucha, mucha creación. sin embargo, él quiso hacerse hombre, identificarse con nosotros. Por eso cuando leemos allí en Lucas, ¿no? Cuando nos cuenta, estuvimos hace poquito en Navidad, y leemos allí a los ángeles, siempre me llama la atención ver allí el pasaje de cuando los pastores están allí y ellos se enteran de que ha nacido un salvador y se abren los cielos, se abren los cielos. Ayer decíamos con unos chicos que los cielos se rompieron, ¿no? Hay un profeta en el Antiguo Testamento que decía, ¡ay, si los cielos se rompieran y vinieses acá! Y no sabía él que estaba profetizando. Y los cielos se rompieron, se abrieron y el Dios de toda esta creación se hizo presente y se hizo como uno de nosotros. Por eso los ángeles en un momento dado allí cantaban Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pensando en esto me impresionó esto otra vez. Yo no sé si lo puedo expresar lo que a mí me hizo bien. ¿Ustedes saben quién es el dueño del universo? En este momento un hombre. Lo que estoy diciendo es una locura. En el centro del universo, el dueño de todo el universo es un hombre. Porque Dios se identificó con nosotros y se hizo hombre, se hizo nada. Se arriesgó. Yo pensaba, ¿no? Bueno, digo algo más. Él murió por nosotros, recibí todos los muertos y sigue siendo hombre, claro, tiene un cuerpo glorificado. Esto no lo podemos entender. Los apóstoles y los discípulos por 40 días, por ahí aparecía, por ahí desaparecía, por ahí aparecía, por ahí desaparecía. Y ellos no sabían, ¿no? Por ahí estaban juntos allí diciendo, lo vi, yo lo vi, vos sabés. Los dos que caminaban en Maús, ¿se acuerdan? Así, güey. Uno era el tío de Jesús, aparentemente, se llamaba Cleófas y otro más que habían estado en esa caminata de 11 o 12 kilómetros cerca de allí de Jerusalén y bueno, Jesús se le presenta y ellos vuelven corriendo 12 kilómetros para encontrarse con los apóstoles y justo cuando llegan los apóstoles y están hablando, nosotros lo vimos y cuando estaban allí charlando, con la puerta cerrada, Jesús se pone adentro y le dice, pasa a ustedes y se le presenta muchas veces y es raro porque come, pide un pescado, ¿se acuerdan? En Galilea que estaba al norte en un momento dado, ellos estaban medio ahí sin saber qué hacer porque Jesús se aparecía pero no se desaparecía, ahí había siete de ellos, entre ellos estaba Pedro y salen a pescar, ¿se acuerdan? toda esa historia tan hermosa que está en Juan en los últimos capítulos, Pedro todavía medio achicado porque ya había visto al Señor pero no había tenido esa charla que necesitaba tener con Él. Qué raro y un momento dado el Señor se levanta, se levanta, ustedes se acuerdan, los apóstoles están allí en Hechos 1, en capítulo 1 de Hechos cuando están pensando ellos Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, todavía no entendían del todo las cosas como nosotros, no entendían del todo las cosas y cuando está charlando con Él les dice algunas cosas muy importantes que está en Hechos capítulo 1 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Cuando están en esa charla yo digo que el Señor practica levitación, lo digo de esa manera, ¿no? Y de golpe ven que se empieza a subir, a subir, a subir, a subir y quedan con la boca abierta y aparecen dos ángeles y dice este mismo Jesús que subió volverá. Gloria a Dios. Y Él tiene un cuerpo, yo no lo puedo entender. Yo pienso cuando digo esto, estaba pensando estos días, que Dios se arriesgó, se arriesgó a hacerse hombre. Muchas veces yo digo que Él se ensució las manos, pero si Él se hizo hombre, se arriesgó. Por favor, no apaguen los ventiladores, discúlpenme, ¿no? Porque es una manera de que llegue un poquito más el aire, si es posible. Si a alguno le molesta, por favor, córrase del lugar porque sé que a algunos no les llega. Prendemos los ventiladores para que el aire llegue un poquito más al medio. Discúlpenme, ¿eh? Dios se arriesgó sobremanera a hacerse hombre y a identificarse con el ser humano. Pensé yo, Él invirtió todo lo que tenía por amor a nosotros. ¿Y si le salió mal? ¿Y si al final queda un pequeño pueblito? Cuando yo era chico cantaba una canción, ¿no? Somos un pequeño pueblo muy feliz. Es una barbaridad lo que yo decía, ¿no? Y si al final quedamos cuatro gatos y el Señor invirtió toda su eternidad para quedarse con cuatro gatos. A ver si me entienden ustedes lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando Él venga y en vez de encontrar una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga no encuentra nada. Estoy diciendo cosas que Él se arriesgó, nos amó, nos amó. Y por toda la eternidad seguirá siendo hombre. Ni ángel, ni arcángel, ni ninguna otra criatura seguirá siendo hombre. Hay una parábola que nos enseñó hace un tiempito Jorge que es una de las parábolas del reino, hay siete parábolas del reino. En Mateo 13 dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es un versículo muy chiquito que hay allí. Yo había entendido siempre distinta esta parábola hasta que Él la explicó. ¿Se acuerdan de esta parábola que explicó Jorge Imitián? Él preguntó, ¿quién es la perla preciosa? A ver, ¿qué le parece? Decíselo al de al lado, ¿quién es la perla preciosa? ¿Quién es la perla preciosa? Ya no se acuerdan, hay que repasar los mensajes, los apuntes que tomamos, yo veo que muchos están tomando apuntes, espero, ¿no? ¿Quién es la perla preciosa? Yo siempre había entendido que la perla preciosa era Cristo. No, Él dijo, la perla preciosa soy yo, somos nosotros. El mercader es Cristo. La perla preciosa no es Cristo, somos nosotros. Y Él vendió todo lo que tenía siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Vendió todo lo que tenía para comprar la perla preciosa que somos vos y yo. Aleluya, aleluya. ¡Ay, Señor! Vos y yo somos una perla preciosa. ¿Cómo puede ser? Yo no lo puedo entender. Pero Él se deshizo de todo para comprar un desastre como yo. Una porquería como yo. Lo voy a decir como creo. Yo digo a veces que algunos se miran al espejo y por ahí hacen qué lindo que soy. No hay mejor que yo, ¿no? Pero no nos pasa. ¿Les pasó alguna vez que se miraban al espejo y se ven así? Bueno, qué sé yo. La verdad que a veces nos vemos al espejo y decimos, ¡Oh, qué desastre soy! No sé, ¿no? Ahí nadie sabe, pero ¡qué desastre que soy, Señor! Yo quiero cambiar. Yo quiero ser mejor. ¿Qué me pasa? Yo quiero. Y nuestra oración es, si es una oración verdadera, es, Señor, yo quiero ser semejante a vos. Yo quiero crecer. No doy cuenta que me falta tanto. Pero Dios me amó. Aún cuando yo ni oraba ni lo había buscado, Él vendió todo lo que tenía e invirtió todo su capital para comprarme a vos, comprarme a mí y comprarte a vos. Yo cuento algo. Ustedes ya se lo he dicho esto, pero para tener una idea de la magnitud que es esto, ayer se los decía a un grupito de varones, ¿no? Ya se los dije, pero para mí me ayuda. A veces cuando uno ve lo macro de este universo, lo macro, lo inmenso de todo esto, a veces nos metemos tan en nuestras cosas que dejamos de, no levantamos los ojos, ¿no? Cuando vemos lo macro de este universo, disculpenme que voy a contar una cosa que ya conté, ¿no? El Sol es una estrella. Una vez hice, lo puse esto, este número acá. Puse esa cifra, no la voy a poner hoy. El Sol es una estrella. Los científicos dicen que hay 300 mil trillones de soles. Y ya la cosa, ya se nos disparó la cabeza. Porque es 300 mil, que son cinco ceros, más 18 ceros más. Y esa cifra no alcanza para ponerla allí. Si la poníamos, tenemos que seguir. 300 mil millones de soles. Y dice que se equivocaron en la cuenta, hace poco leí, que hay mucho más. Entonces, como no pueden, como eso no nos entra en la cabeza, alguien dio una imagen que me ayudó y la cuento muchas veces. Dice que hay tantas estrellas como granos de arena hay en todas las playas de esta tierra. granos de arena que hay en todas las playas de esta tierra. Estuvimos de vacaciones con mi esposa y mis hijas y mis nietos, ¿no? Y uno agarra eso, un puñado así. Y ahí uno sabe que agarra millones. O sea, cada granito. Y los científicos dicen que hay tantas estrellas como granos de arena hay en, no en ese pedacito, en todas las playas del mundo. Qué grande, qué inmenso, qué tremendo Dios. Uno cuando se da cuenta de la inmensidad, de su grandeza y pensar que este Dios se quiso hacer como uno de nosotros. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Señor, gracias, gracias por arriesgarte. Señor, yo no lo puedo entender, pero algo puedo entender porque soy cristiano ahora. ¿Por qué soy cristiano? Yo me lo hago a mí, pero te lo hago vos. ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué cumplís la ley? No, porque un día creímos, un día creímos, un día nos dimos cuenta que Dios nos había amado. La fe surgió en nuestro corazón y vimos a Cristo. y cuando le vimos, ¿qué hicimos? Nos comprometimos. El arrepentimiento es la respuesta a nuestra fe. Es la respuesta al llamado del Señor. Y te digo, hermano, yo cuando digo esto me doy cuenta qué desastre que soy, cuánto me falta. A veces digo, qué poca pasión tengo, cuán poco yo doy. Yo quiero, Señor, yo te doy todo porque Él dio todo. Por eso dice, ni se disfrazó, ni estuvo un ratito como hombre, sino que sigue siendo hombre. Nos llamó de tal manera. Bueno, después el pasaje sigue y a mí me llamó la atención más esto, ¿no? Después dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. Se expuso públicamente, nos amó de tal manera que fue hasta una muerte horrenda como la muerte de cruz. Se expuso públicamente y sobre todo, como hoy cantamos, Él consumó nuestra salvación. Él fue separado de Dios. Hay mucho aquí para que podamos aprender. Por eso digo, este pasaje es tremendo, porque dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre del Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Dónde estoy? Luego de esto hay un versículo, luego de esto hay, a ver si me sale esto, Señor, ayúdame con esto. Luego de esto hay un versículo un poquito más adelante. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Pablo estaba preso, estaba escribiendo esta carta de filipenses y les llama la atención a los filipenses. Acuérdense que la iglesia de Filipos era la primera iglesia evangelizada de Grecia, la primera iglesia que está allí. Y les dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, dicho todo esto que acabo de decir, esa revelación que era como un borbotar, no sé cómo decirlo, ¿Está bien dicho borbotar? No sé, una revolución, pero algo que salía de Pablo. Les dice, muchachos, como siempre me habéis obedecido, ustedes la verdad, Filipos era una buena iglesia, le había apoyado tantas veces y ahora que estaba preso para colmo también los estaba apoyando, al final dice esto. Si no, ahora mucho más que estoy en ausencia, ustedes pueden obedecer, por favor, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su propia voluntad. Así que esto nos tiene que llevar a cuidar, a ocuparnos, a trabajar, a meternos en cuerpo, alma y espíritu en nuestra salvación. Acá dice con temor, con reverencia, con temblor. No podemos tomar a la ligera las cosas que Dios nos ha dado. ocúpense, muchachos, de vuestra salvación. Porque hay poder que le ha sido dado. Porque Él es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su propia voluntad. Así que hay un poder que viene de Él. Ese poder está a nuestra disposición. Si nosotros abrimos la canilla de eso y buscamos y nos aferramos y nos abrimos al mover de Dios, el mover de Dios está dispuesto para nosotros. Amén, hermano. ¿Algún amén ahí? Amén. Bueno, no sé si puedo expresar lo que quiero decir. El segundo pasaje que quiero leer es tan grande como este. Así que no sé. Vamos a leerlo. El segundo pasaje está en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 19. Así que vamos a leerlo. Sería para leerlo todos juntos como hicimos recién. Pero vamos a leerlo todos juntos. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19. Lo leemos juntos. Lo tienen allí. Por favor, así podemos seguir la lectura de esto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Qué tremendo pasaje. Por eso digo, uno tendría que leerlo y leerlo y leerlo. Un poquito antes nos dice que, en el versículo 13, que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, versículo 13, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Otra vez se me... El perdón de los pecados. Todo ese capítulo 1 es un capítulo muy tremendo en Colosenses. Nos dice primero, algunos dicen que estos versículos que leímos se le llaman la cúspide, la parte más alta de la interpretación paulina, o sea, de Pablo, de la persona de nuestro Señor. Por eso digo que es muy difícil o difícil o no sé si podemos entender todo esto. Lo primero que dice ahí que leí, que no estaba allí, nos ha trasladado al reino, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. O dicho de otra manera, al reino del Hijo de su amor. La expresión el Hijo amado es una expresión muy tremenda que Dios tiene acerca de su Hijo. Cuando Él se bautiza aparece una voz del cielo que dice este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Mi Hijo amado, mi Hijo amado. En el monte de la transfiguración cuando están los tres apóstoles allí, aparece una voz del cielo que dice también lo mismo, este es mi Hijo amado, a Él oír. Y en la oración de Jesús en varias oportunidades, Él le pide al Padre, dice, los has amado a ellos como a mí también me has amado. Y Efesios capítulo 1 dice, para la avanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estoy repitiendo esa expresión, el Hijo de su amor. es algo que no podemos entender en la Deidad, en la Trinidad, que hay amor. Hoy mucha gente habla del amor. El amor como una cosa, no se tiene idea de lo que es el amor. Hace poco hablaba con un muchacho que hablaba del amor sin ser cristiano, ¿no? Y yo le decía, mirá, hay un capítulo en la Biblia que habla del amor. La verdad que ese capítulo no habla del amor, habla de los dones sin amor. Pero al final habla del amor. ¿Se acuerdan? Si yo hablo de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena o símbolo que retiña. En realidad habla de los dones sin amor. Pero después habla del amor. Y cuando hablo del amor es impresionante. El amor es y empiezo a decir lo que es el amor. Y varias veces hemos hecho hasta el ejercicio de leer ese capítulo con nuestro nombre. El amor es paciente, el amor es... ¿Y ahí? ¿Qué? Benigno. El amor no guarda rencor, etcétera, etcétera. El amor. Claro, porque Dios es amor y el Hijo es el Hijo de su amor. Es un poco raro esto que... Digo raro porque nosotros no estamos acostumbrados a esto y somos llamados a meternos en la intimidad de Dios. ¿Vos sabés, hermano, que cuando uno ora vi una película esta semana, la llevé a mi esposa pobre a ver una película porque había sabido de que una película de un cristiano que había estado en la guerra que salvó a mucha gente y no me di cuenta que el director era Mel Gibson así que salí chorreado de sangre por todos lados. Salí arrastrándome del cine así, ¿no? Es una película tremenda de un hombre realmente un cristiano verdadero. Es impresionante la historia que está allí. Hasta el último hombre. Acá está la... Pero es brava la película porque muestra lo que es la guerra. Pero muestra el corazón de un hombre que algo captó de Dios. Y nosotros cuando captamos algo de Dios nos metemos en su intimidad. Él decía algo allí en la película algo raro al principio como que orar era hablar con Dios. Pero se ve que para él después si uno ve la trama de la película orar no era solamente hablar con Dios orar era escuchar a Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? A meternos en la intimidad de Dios y Dios es amor. ¿Y qué escuchamos en un ambiente de amor? ¿Vieron cuando hay dos novios o dos casados melosos dos casados más y melosos que están ahí cuchicuchi qué lindo que está y uno hasta en medio y está ahí hasta en medio se pone medio nervioso porque hay tanto amor que sale allí de esos dos porque se quieren tanto cuchicuchi un besito y acá y allá y bueno hay mucho amor estoy diciendo una pavada acá lo que digo ¿no? Pero meternos en Dios es meternos en el amor bueno es el amor es ágape es un amor distinto es un amor sacrificial es un amor que ama decimos por la virtud del que ama y no del que el que es amado y cuando yo pienso en esto pienso en Isaías cuando Isaías ve al Señor y claro entra en la intimidad de Dios y escucha cosas y en un momento escucha que Dios dice a quien enviaré y él se puede meter en la película esa que estaba viendo Señor envíame a mí y Dios permite que se meta en su intimidad Dios estaba pensando en cómo hacer con varias cosas allí y justo se lo cuenta a Isaías ¿sabes hermano? que vos y yo podemos estar aquí o debemos estar aquí Dios quiere hablarnos Dios quiere conducirnos Dios quiere que percibamos el amor de Dios por eso es el hijo de su amor es muy lindo que esto lo dice el apóstol Pablo entonces en este pasaje perdón voy otra vez al pasaje acá dicen varias cosas primero dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación eso significa lo más elevado lo más completo lo más glorioso así que acá hay una triple cosa que que el apóstol dice primero dice que hay tres relaciones que Cristo tiene la primera es con Dios él es la imagen del Dios invisible así que como recién dije a Dios nadie le vio jamás ¿cómo será? ¿jamás para atrás y jamás para adelante? no lo sé ¿será para adelante también? porque Dios es Dios como hemos pensado tantas veces digamos Dios es tan grande que no lo podemos y uno mira para atrás algunos hombres de Dios como Moisés se animaron a decir en el monte ¿no? después de estar 40 días y 40 noches y después de romper las tablas de la ley otros 40 días y 40 noches y se animó y decir Señor quiero ver tu rostro que lindo es que haya esa pasión ese deseo por Dios siempre digo qué triste es un cristiano sin pasión qué triste es un pueblo sin pasión porque la pasión es parte de nuestra vida la pasión por Dios y hay gente en el antiguo estamento que se animó a hacer cosas allí ahí estaba Moisés Señor quiero ver tu rostro pero Moisés yo alguna vez cuando leí eso le digo vos no sabés qué dice en Juan capítulo 1 18 y uno se mete a veces en la Biblia a Dios nadie le dio jamás no lo podés ver y vos lo querés ver y bueno ahí Dios qué hace bueno se acuerdan pasaré liberás mis espaldas y en realidad lo que él ve es una teofanía ve a Cristo es una cosa muy rara en el antiguo estamento pero si uno estudia la Biblia la vida de Pablo aparentemente habría que habría que hacer un ustedes saben Pablo se convierte se va a Damasco que es la actual Siria de Damasco se va a Arabia de Arabia vuelve a Damasco Siria otra vez después vuelve a Jerusalén lo bajan de una de un de un de un muro porque lo querían matar cuando se enteran porque él él era apasionar para predicar el Evangelio va se presenta a los apóstoles otra vez empieza a discutir con la gente de que Cristo es Dios y lo rajan lo rajan y va por todas las regiones de Siria y Cilicia si no me equivoco y va a Tarso y ahí está unos cuantos años hasta que Bernabé lo va a buscar dicen más o menos los datos que allí en Tarso en la soledad él tiene esa experiencia de segunda Corintios habla de un hombre que hace 14 años claro por eso puede expresar estas cosas acuérdense no para ubicarnos Colosenses es la otra carta que él escribe cuando está preso allí en Roma él escribe Filipenses y escribe Colosenses la manda por un por un cartero y ahí él habla de su experiencia con Dios y él dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación lo más elevado Dios es invisible eternamente para todas las cosas creadas excepto por medio de la revelación de sí mismo en su imagen el cristianismo el Cristo es tan grande ayer hacía la misma pregunta que suelo hacer qué diferencia hay entre Cristo y lo demás y siempre decimos que es muy sencillo lo demás es gente que se hace Dios Cristo es Dios que se hace hombre ya con eso decimos una barbaridad Dios que se hace hombre así que Dios nos muestra la imagen del Dios invisible luego habla de la creación porque en él fueron creadas todas las cosas en él yo estoy pensando si leo bien acá es como creo algo en Cristo Dios creó en él es una cosa muy rara esto ¿no? las que hay en los cielos en Cristo las que hay en la tierra las que vemos y las que no vemos y acá habla sean tronos sean dominios sean principados sean potestades es decir está hablando de otros seres distintos todo lo creado todo fue creado por medio de él y para él así que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús hemos sido creados para él para la alabanza de la gloria de su gracia querido querida yo digo nunca pienses que adoras de más la verdad adoramos de menos cuando estaba el otro día pensando en esto iba solo en el auto y a veces solo en el auto aprovecho a gritar son cosas de locos no me hagan caso son cosas de gente loca a gritar a gritar a llorar y a decir ¿cómo puede ser que seas tan grande Señor? ¿qué me hiciste para vos? no puedo entenderlo no lo puedo entender como tengo el vidrio polarizado no me importa nadie me ve puedo gritar hay que gritar un poco Señor mi alabanza es tan escasa hemos sido creados para Dios para la alabanza de la gloria de su gracia Él tuvo gracia hacia nosotros con la cual nos hizo aceptos la gracia nos hizo aceptos en el amado hemos sido creados para Él qué hermoso poder saber esto no seamos escasos queridos yo digo ni en había un himno viejo que dice en la reunión ¿cómo era que dice en la reunión Cristo es el centro todo todo es Él alguien se acuerda de ese himno ahora me vino pero habla de en nuestro andar en nuestro andar y en la reunión es decir Cristo tiene que ser el centro de nuestra visión de nuestra pasión de nuestros pensamientos de nuestros sueños todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten o todas las cosas en Él se mantienen juntas qué barro ¿no? y luego dice algo más y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él que es el principio el primogénito de los muertos para quien todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud el pasaje paralelo de Efesios otra carta escrita de la cárcel hay cuatro cartas escritas de la cárcel filipenses colosenses Efesios y Filemón dice lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo la iglesia es el lugar donde Él invierte todo es el cuerpo gloria a Dios yo tengo fe que todo cambiará estoy citando una estupidez de allí pero yo tengo fe yo tengo fe yo tengo fe que el Señor va a venir a buscar una iglesia santa gloriosa sin mancha sin arruga yo no lo sé cómo lo va a hacer pero lo va a hacer una iglesia gloriosa leía estos días a Spurgeon y Él dice lo mismo que otro hombre allí en la historia hablando del cielo y hablando del infierno Él dice ese lugar va a estar lleno 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 de gente la nueva Jerusalén será un lugar lleno de gente de la iglesia del pueblo de Dios las naciones vendrán y entrarán allí yo no sé cómo será porque la descripción no es tan clara en el Apocalipsis pero habla de multitudes y multitudes no solamente de ángeles sino de hombres y mujeres de toda raza lengua nación aleluya Dios está levantando una iglesia y me pasa lo que le pasa a ustedes y lo que le pasaba a Juan yo cuento esto lo que me pasó una vez pensando en esto llorando por esto digo pero Señor yo miro para miro alrededor primero saben primero miro así miro así y yo digo Señor soy un desastre me falta tanto porque algunos tienen una capacidad para mirar al otro y sacarle mano al otro pero es bueno mirar para adentro el Señor después miro mi propia congregación cuánto que nos falta sí o no nos falta un toco nos falta cuánto que nos falta ¿están convencidos de eso? es bueno que pensemos que nos falta porque eso nos trae deseo de crecer miro un poquito más allá porque me relaciono con la iglesia gracias a Dios y veo que Dios está orando estoy contento porque veo que Dios está orando pero veo que nos falta tanto y les cuento lo que les he contado en otro momento que es lo mismo que le pasaba a Juan Dios se revela a Juan y en Apocalipsis 2 y 3 le muestra las 7 iglesias de Apocalipsis y está Éfeso allí es interesante que son todas las iglesias de Turquía las 7 iglesias de Apocalipsis están en Turquía empieza por Éfeso da la recorrida Esmirna y viene por todo hasta que termina en la Odisea están todas en la actual Turquía y está Éfeso una iglesia que había sido fuerte la había formado Pablo allí con milagros extraordinarios con tremendas cosas que pasaban pero terminando el siglo I Dios le muestra el Señor le muestra a Juan el estado espiritual especialmente de Éfeso de la Odisea otra iglesia que escribe una carta y uno lee esas 7 iglesias y apenas 2 no hay reproche pero a 5 hay reproche y uno cuando lee eso dice sí claro es más o menos lo que nos pasa ahora pero siempre digo que el Apocalipsis termina en el capítulo en el penúltimo capítulo mostrándole a Juan o la iglesia que el Señor está preparando que está formando que está trabajando y se la muestra le muestra el final ya preparada creo que los que estuvieron en Mendoza han hablado un poco sobre esto la iglesia preparada con lino fino con vestiduras blancas lo que Dios está haciendo cómo lo hará lo hará con persecución lo hará no sé la verdad que hay cosas que no sé otras que tendríamos que saber y otras que no sabremos pero Dios está orando Dios está orando cuando Dios está orando y nosotros nos metemos nosotros somos parte de eso muchas veces me he preguntado ¿para qué yo tengo que orar? si Dios sabe y siempre digo que una de las cosas por las que oramos es porque somos parte de todo el proceso de Dios Él quiere compartir su obra con nosotros y está preparando una iglesia gloriosa donde las puertas del infierno no prevalezcan contra ella esa es la iglesia que está edificando y por último digo el último pasaje que quiero tocar es otro pasaje muy conocido Hebreos capítulo 1 del 1 al 3 no sé yo vuelvo a decir me animo a decir algo tremendo Hebreos ¿no? lo podemos leer juntos otra vez este lo sabemos de memoria también ¿no? a ver lo tenés allí dice Dios a ver cómo dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos esto es otro pasaje yo voy a nombrar nada más designado por Dios heredero de todas las cosas a quien pertenece tu vida hermano a quien pertenece tu vida a quien pertenece decíselo al que está al lado a quien pertenece mi vida pertenece a Cristo el me creó el me salvó yo soy de Cristo no vivas como si fueras tuyo somos de Cristo el es el heredero aleluya Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras no me voy a meter en esa parte que es tan tremenda en otro tiempo los padres por los profetas en estos postreros días y él decía que era en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo acá está su relación como agente de Dios hizo el universo hay una versión que dice el universo y las edades y me gusta esa versión en la nueva biblia española hizo el universo y las edades lo que está hablando de que él no solamente lo hizo más adelante lo dice también sino que lo sostiene hay locos por allí que dicen que no saben si Dios hizo el universo pero que no lo sostiene Dios lo hizo y lo sostiene porque después dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder pero él es el que hizo el universo y las edades es lo que llamamos los movimientos en la historia y dice Efesios 1.10 el plan es el siguiente a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo todas las cosas que están en el cielo y también todas las cosas que están en la tierra es decir que se va a cumplir un tiempo él no permite que el ser humano se autodestruya él está sobre el ser humano él está sobre las edades las edades de la historia hasta que llegue toda la consumación de los tiempos y el Señor venga y se cumpla su palabra como está cumpliéndose estoy leyendo un libro muy lindo bueno habría para no me quiero extender acá pero habla de la profecía las profecías del Señor en gran parte se han cumplido ya una gran parte de las profecías faltan algunas pero todo lo que el Señor dijo que se iba a cumplir se cumplió faltan unas cuantas cosas todavía que están por cumplirse él hizo el universo y las edades y después dice el cual siendo el resplandor de su gloria acá está hablando de su personalidad el reflejo de su gloria Juan dice vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad hermanos eso es para que nosotros también veamos su gloria si no vemos su gloria si no contemplamos su gloria si no aprendemos a adorar como un resultado de nuestra contemplación de Dios nos vamos a quedar en el camino la vida cristiana es Cristo es el resplandor de su gloria y la exacta representación de su sustancia es decir Cristo es el carácter verdadero de Dios y quien sustenta dijimos todas las cosas no solamente lo físico uno piensa que sostiene todo lo físico sino también lo moral ah yo leía algunas cosas en el diario que me preocupan y por supuesto a todos nosotros también de cosas que están pasando en el mundo con la inmoralidad y todo lo demás está ahora por haber un movimiento en Córdoba de la gran besada y besada ya lo están haciendo la idea es mostrar que se puede besar un hombre a un hombre una mujer a una mujer y hacer todos estos movimientos para hacer presencia el colectivo homosexual como le dicen uno ve todas estas cosas y ve como se va corrompiendo alrededor nuestro el amor de muchos se enfriará dice la palabra es decir el ser humano va a estar cada vez más frío quizás lo dice también Timoteo perderán el afecto natural pero Dios está orando Dios está orando en la iglesia en su pueblo Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder también detiene que no se pudra del todo Él impide que el mundo la sociedad se termine de corromper con la palabra de su poder ¿lo creemos esto? habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de la majestad de las alturas aleluya adoramos a un Dios hombre es raro lo que digo hermano es raro decirlo así pero adoramos a un Cristo glorificado y que el corazón se pueda abrir más a Él y Él nos revele a través de su Espíritu Santo a un Dios tan grande crezcamos por eso el apóstol Pedro ustedes saben las epístolas de Pedro y primera y segunda Timoteo son epístolas postreras Él nos llama a que crezcamos en el conocimiento de Dios conozcamos a este Cristo revelado vivamos de tal manera que la muerte de Cristo y su resurrección y todo lo que hablamos hoy no haya sido en vano para nosotros para que nosotros vivamos con nuestros propios recursos en vez de vivir llenos de la presencia del Señor no te salgas del camino hablaba esta semana con un hermano que está pasando una situación difícil y está me decía me cuesta orar me cuesta pero estoy estamos en el camino no te salgas hermano no te salgas el camino es estrecho pero como hablamos recién ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor porque Él es el que produce en ustedes el querer como el hacer hay un poder que actúa en nosotros y en que a veces no pensemos que no estamos bien pero dejemos que ese poder se perfeccione en nosotros y podamos decir como Pablo he peleado la buena batalla no me salí del camino he acabado la carrera he guardado la fe no te salgas del camino hermano no caigas en la tentación de tirar la toalla y si me permiten digo algo rápido ya sé que se me fue la hora fueron demasiado pacientes pero lo digo rápido lo digo para que ustedes después lo vean la Biblia nos habla acerca de nombres de Cristo los que saben dicen que hay más de 200 nombres atribuidos a Jesús más de 200 otros dicen que hay muchos más pero yo digo rápidamente si me permiten Jesús es el nombre es el nombre Salvador Emanuel Dios con nosotros Cristo el ungido el verbo de Dios yo digo implica la acción del sujeto en nosotros el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la piedra angular el primogénito de toda creación tendría que explicarlo cabeza de la iglesia santo juez rey de reyes y señor de señores dice que el Señor cuando venga en un caballo blanco tendrá inscripto este nombre la luz del mundo príncipe de paz hijo de Dios hijo del hombre pan de vida el novio el buen pastor el sumo sacerdote el mediador la resurrección en la vida el camino la verdad y la vida le damos un aplauso aleluya oh Dios te adoramos te adoramos te adoramos Señor gloria a ti gloria a tu nombre gloria a tu nombre gloria a tu nombre gloria a tu nombre gloria gloria aleluya oh Dios gloria a ti aleluya 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 gloria a ti gloria a ti permítenos Señor ver tu gloria permítenos Señor produce en nosotros ese querer ese deseo por vos tu palabra vos dijiste bienaventurado los que tienen hambre y sed de agradar a Dios de una vida de justicia porque ellos serán saciados danos esta sed Señor este hambre por tu palabra por tu persona ayudanos Señor nos ponemos otra vez en tus manos en esta tarde aleluya aleluya no sé con qué terminamos me gustaría algo más más fuerte nombre sobre nombre sobre todo nombre es el nombre de mi Cristo ante tan glorioso nombre todo se mostrará a ver si lo subimos nombre sobre todo nombre es el nombre de mi Cristo tan glorioso glorioso todo se lo subimos de hallar todas las fuerzas de oscuridad de todo el mundo la humanidad todos los cielos y su potestad todos se pasará nuestros ojos se contemplan nuestro corazón son que adora nuestra lengua hoy no prestar a Jesús Cristo es Señor Hombre, soy tu nombre, es el nombre de Cristo. Al libertad, por Dios, soy tu nombre, todos se posarán. Todas las fuerzas de oscuridad, de todo el mundo, la humanidad. Todos los celos y su bote están, todos se posarán. Nuestros ojos se contemplan, nuestro corazón adoran. Esta lengua hoy proclama, Jesús Cristo es Señor. Nos encontramos el próximo domingo. Domingo, en los grupos caseros, aprovechemos la comunión para conocer más nuestro gran Dios, el Señor Jesús.